¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Ah, ¿ya llegaste? ¡Ya! A ver, perdón, perdón, ¿eh? Espérenme tantito. ¡Entiende! ¡Perro! Disculpen, para la gente de tele y radio, pues la tele no vio y la radio no yo, entonces estamos parejos. ¡Chamacos! ¡Finalmente es viernes! ¡De fecha 27 de septiembre! ¡Y ni hablar! ¡No hay motivo de fiesta, eh! La naturaleza sigue engallada y en muchas partes del terruño hay emergencia. ¡Por lo mismo, chamaco! ¡Hay que echarle! ¡Hay que ayudar! ¡Vayan a llevar algo! ¡Vayan a los centros de acopio en el que más confíen! ¡Yo no les puedo decir vayan a este, vayan a este! ¡En el que más confíen! ¡Pero vayan! ¡Lo que sea es bueno! ¡Algo que sirva! ¡Conozco ya a alguien que quiso ir a donar a su suegra! ¡Es un malalmo! ¡Eh! ¡Es un malalmo! ¡Es un malalmo! ¡Tú cálmate porque le pido a Pati que te atienda! ¡Cávale! ¡Por favor! ¡Nada de perecederos! ¡Leche en polvo! ¡Se dice azúcar, sal, granos! ¡Me explica los granos! ¡Frijol, lenteja, arroz! Y están diciendo sobre todo que lleven en bolsas de un kilo. Eso es lo que hace falta. Y hace falta en serio porque ayer ya llegó un momento en que ya no podían operar. Entonces, vayan a cooperar como sea. A donde ustedes confíen, donde ustedes crean, ahí van y cooperen. Y además está recomendando a la gente que marquen las cosas que llevan. Esto es para los damnificados. ¿Qué más se puede poner? Mensajes de ánimo, dice la compañera. ¿Qué más? Para que no se lo roben. Para que no se lo roben. Para que no lo vendan. Para que no lo vendan. Exactamente. Así como para dejar muy claro ahí lo que ustedes llevan. Bueno, ya. ¡Hola, Ramiro! Se lleven a mi casa. Sí, se puede. Sí, sí, sí. ¡Es confiante! Ramiro estaba ofreciendo su casa como centro de acopio. Pero como que ya vimos que no llega ni a tierra caliente. Digo, su casa no llega ni a tierra caliente. Eso también habrá que decirlo. Ya saben lo que se necesita. No aflojen porque en este país hoy les tocó a un friego de personas. Mañana igual nos toca a cualquiera de nosotros. Mientras, échense mi galería mañanera. ¡Órale! ¡Oh, Dios mío! Oigan, gran tema, gran tema, Ramiro, muy bien La obra se titula El cielo puede esperar Les ha sucedido Que cuando ya no ven lo duro, sino lo tupido Piden ayuda al Eterno Para que le baje de intensidad a la adversidad ¿No les ha pasado? Si ya llega un momento en que ya no la libras, ¿no? Entonces ya nada más volteas Ya suéltame, Diosito, suéltame Quítamela de encima, señor Todo fue un beso, chico Bueno, algo así le está pasando Al presidente Henry Monster Peña Nieto Que ayer, cuando fue a visitar el centro de acopio ¿No? Del Zócalo Exactamente, que luego lo abordó la prensa Inmediatamente dijo No, pues este... Pues ahorita nada más hay que voltear para arriba, ¿no? Porque la ayuda pues nada más puede venir de arriba Y le pidió a San Pedro Que cierre las compuertas del agua O sea, parece ser que El mismísimo Dios ya anda cobrando en Conagua Exacto, claro Le van a decir No, discúlpeme, aquí atiende Tlaloc Entonces hay que hacer una serie de papeleos, ¿no? Que cierre las compuertas del agua Que ya nos tienen contra las cuerdas Pidió el presidente La neta es que con el anuncio Que ya hizo la Conagua De que en los próximos días Habrá lluvias intensas En el centro, el occidente y el sur del país Pues como que a la emergencia Que provocaron Ingrid y Manuel No se le ve el fin Ayer se volvió a inundar la colonia Luis Donaldo Colosio en Acapulco Ahí estaba Ahí estaba Rosario Estaba Rosario Y llega la prensa Y dice Oiga, oiga Robles Robles La que le gusta coca Exactamente Nada más me digo Que lo que acaba de decir El infeliz lo dijo Con un micrófono aquí Nada más para que Ahorita que Exacto Pidele a Pati Que lo atienda Oye Estaba Estaba Rosario Y le dice a la prensa Oiga, señora secretaria Ya se Ya se inundó otra vez Ya se inundó Y todavía Rosario decía Pues sí Es normal Es normal Digo, ¿qué hay de extraordinario Si esta colonia Cuando llueve Se inunda? Es normal Además De los miles de damnificados De los que perdieron todo Y de los que viven en un albergue Hay que lamentar Que la cifra de muertos Ya subió Será solo Hasta que se calmen las lluvias Cuando de a de veras Puedan iniciar Los trabajos De reconstrucción De lo que sea De todo lo que se derrumbó Con el paso De los fenómenos Climatológicos ¡Órale! Me levanté muy rara El día de hoy Me siento bien Pero me siento mal Que por por Ay, me lavo a dar el rol Me siento bien Pero me siento mal En esta fiesta Todo reventó Anoche Ay, qué noche En coche atrás Cómo se llama Esta obra Se llama Tenemos comerciales No se puede Quitamos comerciales Entonces Sí se puede Parece que en el gobierno federal Comienzan A Pues no sé Si es la emergencia O es la sensatez O la gravedad Y cuando me refiero A la gravedad Me refiero A este fenómeno Que se produce Y contra el que nadie puede La gravedad Ayer En su comparecencia En el Senado El secretario de Hacienda Luis Videgaray Hizo un anuncio Que ante la emergencia Que vive el país Por las lluvias Especialmente en Guerrero Que ha provocado Una tragedia Humana Una tragedia económica El gobierno federal Dejará De transmitir Las campañas De difusión Gubernamental Incluida La de la reforma Energética Entonces No se puede A mí no me han hablado Todavía Ah no te han hablado No Entonces Si se puede Si no te han hablado Entonces Sí se puede ¿Quiere que alguien Le explique La reforma Por teléfono Porque como hablando Se entiende la gente Ahora van a echar mano De los tiempos oficiales Para difundir Las acciones De rescate De localización De centros De acopio Y de como La población En desgracia Puede acercarse A recibir la ayuda Ojalá Ahora sigue Como dice El presidente Henry Monster Peña Nieto Quiera Dios Quiera Dios Que enfoquen Todas las baterías Hacia la gente Que sea la gente La que tenga Presencia En esos espacios Y no los logros Del gobierno Que no tiene que hacer Otra cosa Más que su obligación También habló De las llamadas Reformas estructurales Videgaray Y dijo Que estas Servirán Para desarrollar El país Y que ello Favorecerá A los que menos Tienen Bueno Mis chamacos A ver Si también Le bajan A las campañas De propaganda Gubernamental De los estados De los municipios Y de los poderes Legislativo Y judicial A ver ¡Órale! 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 Y en Debatitlán Los caballeros De la mesa polaca Rafael Cardona Enrique Jackson Ignacio Marban Y Juan José Rodríguez Prats Hablarán De las consecuencias Políticas Que dejó el desastre De Ingrid y de Manuel De las reformas Que se discutan En el Senado De los foros De la reforma energética La agenda Está cargada Mis chamacos ¡Órale! ¡Órale! Seis de la mañana Con cuarenta Estamos en Foro TV Estamos en W Radio El Mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale!